Tú sabes que yo vivo, chillin', chillin', tú sabes que yo vivo, chillin', wow! A mí es bien poco lo que me rochea, y cuando se asoma, se le pichea No lo digo pa' que me crea, solo asoma de pa' que tú veas Que yo vivo chillin', chillin', vivo por la nube y eso que no fumo creepy Chillin', chillin', me preguntan dónde se compra, yo le digo, really? A precios de sangre, libertad me dio, te puedo asegurar que no existen dos Quieren negociar, yo le digo, no, no, no La vida, mi señor, que no le debo dar paso a la mala vibra, que ella me desequilibra El diablo se molesta cada vez que nosotros zumbamos fibra, bla, blanco y negro como cibra Yo vivo chillin', 24 hours, predicando las palabras con power El infierno tiembra como la Twin Tower, con más calibre que una Six Six Hour No necesito de esa nota, que la mente desenfoga Porque Cristo es mi roca y chillin', 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 chillin' vivo yo Porque él me salvó y del infierno me sacó Porque él me salvó, chillin', chillin', chillin' vivo yo Me aconsejo si quiere llegar a viejo Búsquete Jesús, es mi mejor consejo desde que lo acepté Estoy claro y no me alejo y con nada de este mundo Yo me acomplejo para sentirme inspirado No necesito creepy, él siempre va conmigo y me pone más que happy Por eso estoy chillin', me cambio ese feeling Y con más aventuras que la tengo, cojo y grillin' Que yo vivo chillin', chillin' Vivo por la nube y eso que no fumo creepy Chillin', chillin' Me preguntan dónde se compra, yo le digo, ¿really? A precios de sangre, libertad me dio Te puedo asegurar que no existen dos Quieren negociar, yo le digo, no, no, no Microphone checa, yo estoy saldo y pago mi hipoteca A precios de sangre y ando con gracia en las maletas Su espíritu me guarda de lo que me embeleca Y de las dadilas que andan por ahí bien culecas Le hago mueca, le quito la carreta Cuando se viste, dobe a la gallina, tu ruleta Del mundo estamos a dieta, le tapamos las grietas Esto me costó un precio, nadie me dio una beca Que yo vivo chillin', chillin' Vivo por la nube y eso que no fumo creepy Chillin', chillin' Me preguntan dónde se compra, yo le digo, ¿really? A precios de sangre, libertad me dio Te puedo asegurar que no existen dos Quieren negociar, yo le digo, no, no, no No, 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 no Andamos chilen, 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 chilen